Entre el 2022 y el 2023, la Argentina deberá devolverle 46.000 millones de dólares al FMI. Dijo Alberto Fernández, es un enorme costo sostener la fiesta del dólar bajo. Cobos, a Gabriela Michetti le faltó protagonismo político como vice. Deportes, Boca con suplentes, empató sin goles como local con Huracán. Independiente le ganó a Defensa y Justicia en Florencio Varela. El ministro Frigerio deseó que el oficialismo pueda confluir de alguna manera con La Baña y Urtubey. La izquierda con Nicolás del Caño dijo, intentan instalar un balotaje anticipado. Fin para los billetes de 5 pesos saldrán de circulación en febrero. Informó diariamente. Un minuto de noticias en la Televisión del Pueblo.